¿Qué se está haciendo para poder unificar criterios en la información que se les suministra a los egresados, a las personas que llaman a pedir información para el trámite de documentación? Desde el Contact Center se viene haciendo un ejercicio de revisión de la información con las diferentes unidades responsables, vicerectorías, gerencias, oficinas, asesoras, cuerpo académico y administrativo, para actualizar los guiones en los cuales se entrega precisamente esta información que va desde los procesos de matrícula, los diferentes servicios que presta la universidad hasta los diferentes trámites que tiene que realizar el estudiante a nivel administrativo y académico. Esta información se le entrega tanto a estudiantes como a la comunidad en general y obviamente a los egresados de la organización.